Los serafines adorando están Y los veinticuatro ancianos dicen santo Si, si, aleluya Poder, solo quiero adorarle a Él Y su gloria está a mí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorar Y su gloria está en la 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 gl Jesu gloria Jesu gloria Jesu gloria Jesu gloria